Príncipe, mi gran amor, ¿pero qué hicieron contigo? Pero dime, príncipe, ¿en qué puedo ayudarte? Lo que yo deseo es carne, comida, bueno de hambre, y si no como voy a morir. ¿Morir? No, no porque hiciera que muera, porque yo te amo por toda mi alma, y quiero entregarlo todo, todo para...